Pues en el 2006, de ahí han pasado cuatro años de experiencia del Maza en el fútbol internacional. Buena para Salcido. Llegó, mete centro, arriba aquí en Chicharón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Chicharazo! ¡El remate sólido! ¡Chicharazo! El mejor jugador del momento en México. Mete un remate. ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Gol de México! ¡Uno por cero! ¡Está ganando nuestra selección! ¡Estamos ganando! ¡Chequenla! Salcido, remate de Chicharro. ¡Qué cabezazo tan hermoso! ¡Chulada de jugada! ¡Cómo se levanta! ¡Se mantiene en el aire! ¡Mete el remate! ¡Golazo de la selección nacional! ¡Estamos ganando! ¡Uno por cero! ¡Dice todo Roberto! El jugador del momento. Yo no sé cómo llegue a Sudáfrica, pero si mantuviera este nivel futbolístico, no hay cómo no ponerlo en el arranque en el partido inaugural. Un golazo. Lo que crece el equipo mexicano también con Guardado ya jugando más como mediocampista. O sea, no tan abierto, sino de tres cuartos de cancha hacia el frente cargado a la izquierda para después, a partir de ahí, abrir la cancha. Javier Hernández, que ya destacaba en lo principal, cómo da la impresión de que se sostiene en el aire el brinco que pega y después tuerce un poco el torso para acomodar la cabeza y terminar conectando de esa manera. Parece que no llega Vela. ¡Esta sí llegó! ¡Vela! ¡No hay falta! ¡Vela! ¡Recorte! ¡Vela! ¡Gol! 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 ¡ Una carga de hombro con hombro que deja correr muy bien Jair Marrujo. Aunque el portero luego va a reclamar. Es una jugada ahora sí que de hombrecitos. De hombres, no de payasos. Bueno, el movimiento de vela.